Patricia, ahora nos vas a explicar, nos vas a unos pasitos. Vale, pues sí, mira, me apetecía montarte o contaros algo de lo que es el sombrero cordobés, que es algo tan bonito que además favorece tantísimo. Y bueno, ahora en Feria de Abril hemos visto que van todas con su sombrero también, pero es que se utiliza para algún ritmo, algún palo de flamenco, como es el garrotín. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del sombrero, ¿vale? Mira, lo primero, ¿cómo lo vamos a coger? Se vas a coger siempre con dos deditos y de forma muy delicada y siempre tenemos que buscar cómo hacer un dibujito, ¿vale? Es decir, que somos como si fuera un marco y nosotros somos ahí el cuadro y luego siempre tenemos que quitárnoslo de manera que esté siempre así. No podemos enseñar la etiqueta, el número, no. Entonces, y conforme a esto, pues van pasando cosas. ¿El cómo me lo pongo? Me lo pongo un poco en diagonal, ¿vale? Bueno, y entonces el palo que se suele bailar con el garrotín, perdón, con el sombrero, es el garrotín. Digamos, es un ritmo de cuatro, ¿vale? Vamos a pensar que es como un poco tangos, aunque al principio va más lentito y es muy vistoso. Entonces, te voy a montar, pero ya sería como la última letra, la letra rápida, la que va por tangos o lo que conocemos todos como al garrotín, al garrotán, de la vera, de la vera. A mí me da la sensación también un poco cádiz, tanguillo, ¿no? Sí, 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 una cosita así con ese airecillo. Así que nada, lo importante es eso, que el sombrero no lo pongamos así, recto, ni a... o sea, siempre que se nos tape un poco el ojito, que queda muy mono, ¿vale? Bueno, pues mira, ahora nos lo vamos a quitar y vamos a hacer una vuelta. Yo me lo quito así para que cuando le dé la vuelta se me quede aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto, que es como un poco malabarismo y hago ¿Qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? Sigo. Diagonal. Y ahora hago uno, dos, tres y por detrás cuatro. Y ahora hago aquí. Y arriba y abajo y me quedo aquí. Giro. Sí. Y ahora con la pierna derecha hago aquí. Un, dos, tres y cuatro. Hago vueltecita moviendo el culete. Dos y ya tengo la falda agarrada. Agarramos. Y ahora hago con la derecha y uno y dos. Importante que movamos mucho la cadera, por lo que decías tú, es un ritmo como muy fresquito. Viene el brazo, apunta, me giro, subo arriba, acento aquí y ahora hago con la pierna derecha y subo. Este sería... Perdón, no des... Con la izquierda, perdón. Es con la izquierda para poder... Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y aquí bajo y hago... Y según lo apoyo voy girando. Ahora también... Ahora arriba, me meto dentro y vuelvo a empezar. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Lo pongo aquí. Voy a hacer un círculo y voy a ir moviendo los taloncitos. Pum, pum, pum. Aquí. Y por tanto sale el cuerpo. Y ahora suelto mano izquierda y hago esto. Giro, 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 giro. Y me pongo aquí. Y ahora sería como muy guasón también. Dos, tres y cuatro. Y ahora lo podríamos. Podríamos seguir haciendo esto. O por cerrarlo un poquito me voy poniendo el sombrero. Mientras hago... Por ejemplo, ¿vale? Y haríamos... Sería aquí y... Uno, girando. Dos, tres. Vamos a dejarlo hasta ahí a ver qué tal. Voy a... Voy a cantártelo. Venga, a ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, a filaña vamos cantando. Empecé a ver. ¿Qué te quieres apostar? Vale. Y... ¿Qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? La, la, la. Lo que suele está tan... Ni, na, ni, no, na. Y... Algarro, tin. Algarro, tan. De la vera, de la vera. De San Juan. Tarirorán. Tarán. Pan, pan. Pan, pan. Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Naná, 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 naná. Pam, 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 pam. Tan. Tan, ni, no, na, ni, no, na. Tan, 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 tan. Tan, tan, tin, ton, tan, tan, tan. Agarrotín. Agarrota de la vera, de la vera. Vamos con el remate. La, la, la. Uno, dos, tres. Y quedamos ahí. Bien. ¿Vale? Pues muchas gracias, Patricia. Pues a ti, a ti, muchas veces. El sombrero cordobés, mira. Sí, sí. Además eso favorece. Favorece un montón. El lado izquierdo, maravilloso. Guapísimas. Y ya, baila. Y bueno, una gran profesional que tengo aquí a mi lado. Pues nada, muchas gracias. Haremos más cosas, haremos más cosas. Pues las que quieras. Aquí estamos que tenemos que seguir haciendo que baile el mundo, ¿verdad? Efectivamente. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo más, puedes hacerte miembro de este canal donde puedes encontrar clases más amplias y algunos de mis cursos. Si quieres que tu entrenamiento sea mayor y más rutinario, tienes el enlace aquí abajo de mi página donde puedes encontrar clases semanales y mis cursos de danza estilizada, flamenco, escuela bolera, folclore, sevillanas... Y con muchas ganas de compartir todo lo que sé sobre baile contigo y de que tú también disfrutes bailando. Te espero. ¡Hasta luego!